Hoy en Mascotas Millonarias Tuquer, el perro que revoluciona las redes con su hermosa sonrisa. Con tan solo 3 años de edad, sufre de una rara patología denominada mucoporizacaridosis, que le impide a su cuerpito digerir correctamente el azúcar, causándole una hermosa sonrisa, entre otras cosas. Con casi 100.000 seguidores en Instagram, este pequeño perrito no deja de divertir a sus seguidores con cada posteo. Se trata de un claro ejemplo de vida, que sin dudas, lo posiciona como una de las mascotas favoritas de las redes. Tuquer sufre de una deformidad, facial y en sus patas delanteras, provocadas por la enfermedad. Vive con su dueña, Brittany, en Los Ángeles, y afortunadamente goza de una vida bastante normal. Sus mayores placeres son jugar y adora los paseos. Su popularidad se debe a su amplia sonrisa, que sin duda lo hacen único en su especie, y dejan contagiar su felicidad plena en todo momento. Su dueña Brittany no deja de recalcar su hiperactividad y fuerza de voluntad, y afirma que se trata de un perro sumamente normal y adorable. Brittany declaró que es completamente feliz con la compañía del pequeño. Lo adoptó cuando tenía tan solo 6 meses de edad, después de ver su foto en un sitio web de adopción. Tracar había pasado ya por 6 campañas de adopción, y nadie había querido adoptarlo por su extraña enfermedad. La inusual enfermedad mucopolisacaridosis, conocida por sus siglas MPS, puede afectar tanto a perros como a gatos y es una enfermedad genética, que produce incapacidad de metabolizar adecuadamente, los glucosaminoblucanos, debido a la actividad deficiente, de ciertas enzimas lisosómicas. Existen diferentes intensidades de esta enfermedad, y por suerte Tucker tiene el grado 1, que es el más leve. Brittany, además colabora con otras mascotas que no han sido adoptadas de los centros, por estar enfermos o tener deformaciones físicas. El gesto de Brittany, es un acto de amor que debería replicarse por todo el planeta. Por eso Tracar ha sabido amarla y llenarla de alegría en su día a día. Te dejo su Instagram, por si quieres pasar a conocer sus historias, de seguro te vas a enamorar de ellos dos. Gracias por ver hasta el final, si te gustó no olvides darle like y suscribirte para conocer más mascotas millonarias. Suscribite para conocer más mascotas millonarias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!